Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Mi perro se come las heces del gato. ¿Qué hago para evitarlo? Coprofagia canina. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Las mascotas pueden llegar a convertirse en la mejor compañía que podríamos tener en la casa. Al tratarse de los perros, es importante que desde cachorro apliques diversas técnicas de adiestramiento para que pueda comportarse y controlar sus impulsos. Sin embargo, para muchas personas es muy difícil tratar de controlar y educar a sus perros, debido a que tienen una personalidad muy hiperactiva y suelen hacer cosas fuera de lo común. En algunos casos, cuando se tiene un gato y un perro, el canino tiende a comerse las heces del gato de forma repentina, y algunas personas no entienden el por qué. Entonces, ¿qué es lo que provoca que mi perro se coma las heces del gato? Las razones más comunes por las cuales los perros empiezan a comerse las heces de otros animales son Aburrimiento. Si tu perro se siente bastante aburrido, buscará la manera de entretenerse, por lo que en ocasiones empezarán a morder o incluso a comerse diversos objetos y cosas que no debe, como la caca del gato. Déficit nutricional. Si tu perro no consume la cantidad de alimentos necesarios para su organismo, podría provocar que busque alimentarse de cualquier cosa que pueda calmar su hambre, como las heces de los gatos. Estrés y ansiedad. En estos casos, es importante que trates de encontrar el motivo por el cual tu perro sienta tanta ansiedad y estrés. Si llegas a tener problemas con esto, es recomendable que acudas con un veterinario para que se pueda determinar con exactitud el causante de la ansiedad en el perro. Por supervivencia. Los perros empiezan a comer heces es debido a su instinto de supervivencia y para el reaprovechamiento de los nutrientes y el agua. Esto suele ocurrir muy raras veces. Es de su agrado. En los casos más extraños, los perros que comen heces simplemente lo hacen por gusto, debido a un fetiche o alguna práctica rara que le gusta hacer a tu perro. Ahora bien, ¿cómo puedes enseñar al perro que no debe comerse las heces del gato? Para esto te daremos las siguientes sugerencias. Distrae a tu perro. Limpia la caja de arena constantemente. Usa bandeja a prueba de perros. Añade ingredientes irritantes para el perro a la arena. Cuida la alimentación de tu perro. Finalmente, en el momento en que notes que tu perro sienta una necesidad excesiva por ingerir las heces de tu gato, es importante que busques a un experto en coprofagia para poder empezar a tratar este mal hábito que tiene tu amigo canino, ya que a largo plazo podría provocarle diversas enfermedades y un mal funcionamiento a su propio organismo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué hacer para evitar la coprofagia canina. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.